Vuelve a entrar en erupción el volcán Fragadalsbjall en Islandia. Este jueves por la mañana, a primera hora, comenzó a salir lava de una fisura de 3 kilómetros cerca del montículo Sundungnukur. Alarma general en la ciudad de Grindavik, que ya resultó gravemente dañada por erupciones anteriores en los últimos meses. Los responsables de protección civil aseguran que la lava fluye hacia el oeste de la ciudad y que los vecinos no estarían en riesgo inmediato. En cualquier caso, han cerrado el acceso al pueblo. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomera Automotores, Classic Motos.